Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con Él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con Él Igual con Él Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Amor como el nuestro Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos De caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está Mi amor Conmigo Más luego firmemente Chicas No hay otra imágenes, gracias a ella y su amor en el mundo atrás. El amor me hizo cambiar.